Los llamo. Hasta luego, hasta luego. Oigan, ¿alguno de ustedes se anima a escribir un artículo como el de París Match? ¡Ya, ya! Hola. Nina. Nina. ¿Nuevo? Nina. Nuevo. Soy la secretaria del doctor Repolio. Nina. ¿Usted lo cuida? Lo cuido. Gracias. Hola, chicos. Bueno, bueno, bueno. ¡Larguen! 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 ¡Ay! Gracias, torpes. ¡Ay, doctor Repolio! Sí, chiquita. Te traje los últimos números de las revistas europeas que hablan de nuestro país. Ah, ¿sí? Muy bien, muy bien. Pase que está abierto. Gracias. Gracias. Yo sé que tarde o temprano no podré contener este dedo. ¿Y dónde meto yo este dedo? Sobre el gatillo. Y si aprieto el gatillo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No aprobaron la pena de muerte? Bueno, yo voy a ser el escuadrón de la muerte yo solo. ¡Ja, ja! ¡En el silencio! Y ahora, Verónica Castro. ¡Caridad, candelón! ¡Dulce de leche! ¡A ver qué hay de rico! ¡Nina! ¡Nina, hay pan dulce de rico, nina! No, pan dulce no hay, chicos. Pero hay unas empanadas riquísimas. No, pan dulce, nina. Me las voy a llevar. Sientan. ¡Nina! ¡Nina! ¿Cómo me gusta esta parte que está blanquita, blanquita? ¡Ay, qué placer! ¡Qué placer! La empanada, ¿eh? No está cocida de este lado. ¡Evientalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué placer! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío!